Super buena Y 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 está algo chico pero muy bonito sigamos vamos a poner este grande a ver vamos a ver si cae un robalito amigos se metió debajo aquí de la piedra es un robalito amigos está ahí miren ahí mismo lo veo pero miren ahí está el robalito ahí está cediendo está enganchado amigos ahí mismo está el robalito amigos pero lamentablemente vamos a tener que partir miren ya cedió cedió amigos ahí está segunda captura del día amigos está muy chico pero tiene que ser entre 28 y 33 en esta zona sigamos ahí se fue sigamos con esta mojarra amigos hay algo y bueno aquí está ahí está no llega al tamaño este amigos muy bonito pero este aún no llega al tamaño así que soltémoslo también recuerden que es entre 28 y 33 ahí se va vamos a probar con esta mojarra a ver qué pasa creo que hay una picada ahí vamos a ver ahí está chico igual sigamos sigamos hay otro día bueno salió mandado este amigos qué es esto a otro robalito miren estamos buscando el grande amigos sigamos sigamos vamos a ver un chiquitín amigos sigamos sigamos a ver hay algo bueno no hay amigos ahí está un robalito este tampoco llega a la medida vamos a soltarlo para acá vamos a ver 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 hay agua hay agua chernita amigos chernita amigos a ver a ver hay algo bueno hay algo bueno amigos miren miren soltó soltó amigos soltó ese miren hay otro hay otro hay otro ahí amigos igual no creo que estén en medida ahí está ¡Hoohoo! Ahí está, otro más No creo que este llegue a la medida tampoco, así que soltémoslo Vamos a ver si sale con un robalo aquí Vamos a ver cuida, amigos Vamos a un robalinha Vamos a ver Vamos a ver Aquí tengo un rojo, amigos Vamos a ver Vamos a ver Miren qué hermosura Miren Vamos a medirlo, recuerden que tiene que ser entre 18 y 27 Casi 23 pulgadas Parar la casa con buena captura, independiente es uno por tejado o por 10 Vamos a ver Vamos a ver Miren qué hermosura Vamos a medirlo para ustedes Pero hay que soltarlo 16 y medio Recuerden que la medida es entre 18 y 27 Y te puedes quedar con uno que ya lo tenemos Bueno, amigos, eso fue todo por hoy Para la casa, solo este rojo Lo quiero, amigos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver